hola hola soy marcade y aquí vamos a comentar un ft3 que se jugó en el último xsb entre milanea honda y open my open my garra open my garra que va a ser p1 open my uno de los tres grandes garras de japón junto junto con mao y arc y milanea pues evidentemente uno de los mejores jugadores de europa mejor mejor onda fuera de japón y un jugador irrepetible prácticamente y claramente al nivel de los tres grandes ondas japoneses a la kusumondo y kloigwan un match up bastante bastante igualado garra garra es tiene match up un poco favorable pero pero es un match up en el que puede sufrir bastante es un match up que tiene que ganar primero en el suelo y luego y luego una vez tira tira honda al suelo pues puede marearle con él con el fly en barcelona muy bien aquí el super después del cabezazo para hacerle el cambio de lado y muy bien no ha salido no ha hecho ningún reversal ha hecho la patada baja en miti y no ha habido ningún reversal y luego ante el salto le ha pegado miran y avanzando poco a poco con las manos para intentar aceptar bueno bien castigado aquí perfecto ha tirado muy tarde ese culazo ya ha tenido el tiempo de cargar barcelona delante de atrás súper ambiguo aunque en la esquina tampoco es la mejor herramienta contra honda ahora le toca le toca defender no es necesario hacer ningún barcelona muy bien y el salto saldo atrás puño fuerte que rompe todos los cabezazos incluso los culazos de honda buen asalto aquí de de open mic bien el cabezazo muy bien justo en el último momento para hacer el cambio el autocorrect el culazo fuerte para cambiarle de lado o hecho le va a cambiar de lado aquí no le cae delante y hoy mucho loop otra vez y hoy muy bien patada patada floja en miti muy buen miti mejor que el puño flojo agachado porque el puño flojo agachado es un mit no blow entonces es más interesante hacerlo con la patada floja porque rompe él porque puede ser realmente un buen mi tipo de romper ciertos ciertos reversos aunque aquí no no había salido bien cazado aquí después del culazo no ha habido tres y compo que podría haber dejado esto un para tener aquí curioso pero se ha quedado a mucha distancia y otra vez el salto puño fuerte que rompe que rompe el dos coy primer asalto para para open mic no van a buscado el corazón se ha equivocado en el salto muy bien aquí el el paso a nivel paso a nivel una muy buena herramienta contra contra el culazo de lo dicho muy bien después del de que le tocara el primer golpe y no le hiciera combo y muy bien qué bueno este este ha sido muy difícil porque le ha pillado levantándose pero muy buen muy buen paso a nivel que otra vez el paso a nivel este ha sido muy claro se está equivocando opema y aquí con los con los barcelonas ha habido hecho aquí aquí intentado el paso a nivel pero lo ha hecho un poco tarde además estaba bastante lejos opema y pero aquí sí que le ha salido bien y barrido el super ahora sí se va a caer delante detrás le chipea un poco pero tiene bastante ventaja todavía milania o le ha cambiado de lado aquí otra vez y muy bien el culazo para escaparse 20 recordad que esto es efe efe de tres hubo había una lista muy grande de jugadores que querían hacerse un efe de algo y los redujeron los redujeron de efe de 5 a efe de 3 le casa aquí muy bien barrido para castigar después es importantísimo que el garra castigue en los los culazos para escapar de onda para volver a empezar el loop de barcelona que lo vuelva a tirar al suelo o si más no que le dé un golpe y qué bueno el super que viene engañado aquí lástima no le ha salido el hoycho estaba quizás un poco un poco lejos lo ha hecho un poco tarde y muy bien aquí el scarlet carlet terror ya habéis visto el super que se ha comido enterito tiene engañado muy bien aquí el paso a nivel otra vez está tirando quizás uno los barcelona es demasiado demasiado previsibles hasta yo los estoy viendo y además no está haciendo lo de abrir las garras demasiado demasiado temprano aquí le ha salido muy bien con el super y muy bien con buen asalto le ha pillado muy lejos lo la ventaja de jugar con una garra pero no está cuando está haciendo barcelona no le está engañando a abrir las garras demasiado pronto o incluso intentar caerle delante detrás variar dónde le va a caer y siempre le hace la misma siempre intenta buscar el agarre y ahí milanea le puede le puede hacer el paso a nivel y aquí sí que la veis le ha fallado el paso a nivel porque le ha cambiado de lado muy bien el cabezazo y muy bien el salto puño fuerte para romper el cabezazo aquí mal medido el salto de milanea ha saltado un poco un poco tarde que pone el culazo aquí o dicho muy bien perfecto y y ha intentado hacerle el agarre se ha levantado con con reversa al grab pero no le ha salido y el culazo de una que lo que se lo lleva no ha habido dicho aquí cabezazo lo lleva bastante bien aquí mirad cabezazo tremendo ante ante la garra ha fallado el super aquí lástima eso podía entrar en combo pero está un pelín lejos quizás o dicho perfecto maniatas para chipear impecable gis que buena que buena de milanea que se lo lleva 3-1 contra open my open my garra